Un mototaxista salvó de morir luego de que su vehículo impactara con un trailer esta mañana. El accidente ocurrió en la avenida Perú del distrito de Santa María. La imprudencia del conductor del vehículo menor habría ocasionado el impacto y felizmente no hubo personas heridas. Aunque el taxista salió ileso, la mototaxi quedó inservible. Sí, grábalo. ¿Usted traba la moto? No, no. No, no.